Bueno, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar del fenómeno Millet o peluca, como le digo yo. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cómo van a votar a una persona que tiene todos esos pensamientos que son totalmente inviables, no viables, porque no se los vamos a permitir, obviamente? ¿Qué hacen? O sea, los pendejos, yo entiendo que tienen la cabeza quemada porque se meten en cualquier cosa. Hoy los padres, muy pocos son los que están presentes. Y después está el gorilaje, obviamente, que tiene, no le importa un carajo, que vos escuchás y dices, yo no vivo de la política, a mí no me importa quién gana, quién pierde. Son estúpidos. No estudiaron nunca, no estudiaron nada, no entendieron nada. ¿No se dan cuenta que a todos y a todas, todo nos repercute de una o de otra forma? No sé, cuando yo escucho a ese tipo de gente, la verdad que tengo ganas de darle, no sé, preguntarle mínimamente, querido, ¿te leíste alguna vez un diccionario? No sé. De los pendejos no voy a hablar porque, lamentablemente, como dije antes, la culpa es de los padres que no están presentes. Y bueno, y siguen a este hombre que no tiene, lo único que tiene de bueno es que ama a los animales. Eso es lo único que tiene de bueno. El resto no tiene, no sé lo que va a hacer. O sea, igualmente yo, yo creo que no va a llegar a ser nuestro presidente de la República Argentina, país al que amo. Y no me voy a ir de este país. Así que, gente, piense en lo que están diciendo. Yo entiendo que la estamos pasando mal, que la plata no nos alcanza, y un montón de cosas. Pero no es nuestra culpa. Todos dicen, sí, el peronismo, el peronismo, Cristina, que... Yo, desde que vino Néstor hasta acá, yo pude hacer un montón de cosas. Un montón de cosas. Soy peronista de cuna. Así que, no me van a doblar el brazo. Ni aunque me ofrezcan todo el dinero del mundo, como ya lo intentaron. Para los que saben que hicieron eso. Así que, voy a seguir en mi postura con mis convicciones firmes. Por suerte vivo en Chaco, en Resistencia, donde tengo todas mis actividades. El Chaco es peronista, gente. Los gorilas están del otro lado del puente, por suerte. Están acá. Y hay unos pocos que, bueno, rescato. Pero muy pocos. Que también están en la luna, porque perdieron. Les ganó el peluca. Así que, eh... La caspa. Les ganó. Ja, ja. Así que me dan mucha, mucha, mucha gracia. Yo fui fiscal general. He visto chicos entrando a votar, casi a última hora, tipo que recién se levantaban. Venían a la mesa donde nosotros estábamos y no sabían ni dónde estaban parados. Vos mínimamente averiguás, hoy, ya que son tan tecnológicos, vos averiguás dónde votás, qué mesa, qué número de orden. No, estos no sabían nada. Parecían empeos. Así. Y esos son los que votan a este hombre. Innombrable. Para mí, innombrable. Así que, la verdad, yo espero que la gente recapacite. El dólar gane, mi ley. Gane, masa. Gane. ¿Quién gane? O la... O la pato esta. El dólar se va a ir, se va a disparar porque el genio de Mauricio Macri nos metió de vuelta, nos endeudó esos cuatro años que estuvo en la reposera y nos robó. Eso fue lo que hizo. Cerró en las presas y me consta porque yo lo vi con mis propios ojos. Lo que vino, hizo en el Chaco. Así que, ese tipo es al que tienen que odiar. No a nosotros, los peronistas, ni a Cristina, ni a... Ni hablar a Néstor, por favor, porque le salto a la yugular. Le salto a la yugular. No tienen fundamentos. O sea, ustedes se dan cuenta que si gana este tipo, usted de manga de muertos de hambre que votaron, se van a cagar más de hambre porque no tienen un mango partido en el medio y se creen los revivos, se van a recagar de hambre porque si no tienen plata para pagar una buena obra social, si no tienen plata para pagar un buen colegio, si no... sus padres, obviamente, ¿no? Si no tienen... y los padres también, porque hay algunos chiflados por ahí que votaron a mi ley bastante pasadito de años. Bueno, se dan cuenta y encima son todos unos muertos de hambre porque ninguno tiene donde caerse muerto. ¡Muertos de hambre! ¡Muertos de hambre! Cristina les dio todo, les devolvimos todos sus derechos, o sea, la jubilación, tenemos una lista de cosas que no me va a dar el tiempo acá para nombrar todo, escuelas privadas, perdón, escuelas públicas, privadas que damos becas, se les dio computadoras, ¿ustedes creen que este tipo les va a dar algo? Él mismo está diciendo cuál va a ser su política y cómo lo va a ser y qué sé yo. Obviamente el sinvergüenza de Macri se va a prender de él, pero por suerte no van a llegar, no van a llegar al gobierno, espero que no. Así que tengan bien clarito, bien clarito la próxima a la hora de votar a la hora de votar muertos de hambre sean un poco agradecidos porque el dólar se va a disparar si o si gane mi ley o gane quien puta gane, se va a disparar, eso es irreversible, lamentablemente, ¿y saben a quién le debemos eso? a Mauricio Macri que lo que hizo fue robar y robar y robar el padre se murió sin pagar la deuda, nos endeudó y nos metió, se murió y nadie se hizo cargo de esa deuda, desastre hicieron, desastre, entonces ustedes que son clase media como yo que yo soy una trabajadora y que genero trabajo para mucha gente y muchas familias dependen de mí piensen lo que van a hacer y háblenle a sus hijos por favor háganse cargo de esos chicos porque están perdidos, yo los vi con mis propios ojos, yo porque yo estuve de fiscal general y yo les decía y les vi y yo sé muy bien lo que se meten adentro y bueno no sé qué más decirle espero que sean conscientes de lo que están haciendo que no hagan esto de votar a este hombre y si lo hacen bánquense las consecuencias porque la van a pasar muy más besitos para todos y para todas y también para los pelotudos que votaron a mi ley chau chau voy a seguir tomando mi matecito chau chau chau